El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con la información más importante. Iniciamos con titulares. Alcalde Barranco Bermenja dio un balance del Consejo de Seguridad llevado a cabo en el batallón Nueva Granada. Comunidad del barrio El Cerro y Las Nieves denuncian el vertimiento de aguas lluvias y negras que generan contaminación ambiental en el lugar. Conozca los precios de los útiles escolares establecidos para este 2022 por el regreso a clases. Líderes comunales del barrio Los Corales se quejan por el servicio de transporte público, aseguran que requieren rutas que transiten por la zona. Y en los deportes, barranqueño Daniel Uribe, técnico del Real Aguachica, fue seleccionado para participar en su equipo en la final nacional del campeonato sub-20 de la de fútbol. Y al cierre, trece eventos de talla internacional se pretenden realizar en la ciudad de Barranco Bermenja en el año 2022. Así lo anunció la Secretaría de Turismo. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. El alcalde de Barranco Bermenja dio un balance del Consejo de Seguridad llevado a cabo en el batallón Nueva Granada. Desde el batallón Nueva Granada hemos trabajado con los diferentes organismos, con la Fiscalía General de la Nación representada a través de los fiscales especializados de hidrocarburos y por supuesto con las fuerzas militares y de policía, con Ecopetrol y el Ministerio Público. Revisando cada uno de los aspectos alrededor de esta acción delincuencial contra la infraestructura petrolera que atenta contra la vida de las personas y también contra el medio ambiente. Tenemos un trabajo serio y coordinado entre todas las instituciones y tenemos que encontrar rápidamente los responsables de este y las otras situaciones que han ocurrido en nuestra ciudad los últimos meses. Tengan ustedes toda la confianza que aquí hay un equipo de hombres y mujeres trabajando día y noche alrededor de la protección de la vida, bienes, el medio ambiente y todo en Barranca Bermenja. No van a volver esos tiempos que Barranca Bermenja ya dejó atrás, en que la zozobra y el miedo querían atrapar a nuestra ciudad a través de este tipo de acciones. Hoy estamos muchos pasos adelante y no le tememos a eso. Por supuesto que lo enfrentamos con todo el carácter y necesitamos los resultados de los organismos de seguridad y de investigación para que las personas que quieren utilizar el miedo como herramienta paguen por sus delitos. Comunidad del barrio El Cerro y Las Nieves denuncia el vertimiento de aguas lluvia y negras que generan contaminación ambiental en el lugar. La comunidad del barrio El Castillo y el barrio Las Nieves y lugares cercanos a este denuncian la contaminación ambiental que se genera a causa de los vertimientos y descargas en el caño ubicado en el sector. Esto afectando a más de 40 familias e instituciones ubicadas en la zona. Aseguran que se ven afectados en su salud desde hace tres años. Hace tres años tenemos ese problema y la verdad lo que hizo Agua de Arrancarmeja aquí fue unir las dos tuberías de agua lluvia y de aguas negras en uno solo y cuando llueve los dolores son insoportables. Cuando no llueve igual también, pero hay personas que se han visto enfermas, sobre todo personas de la tercera edad y niños también. Estos ciudadanos afirman que construyeron esta caja con las tuberías de aguas negras con aguas lluvias generando así la problemática. Entonces por favor le pedimos a Agua de Arrancarmeja que se apersonen de esto porque esto es de extrema urgencia. Ya los jóvenes ya entraron a estudiar, hay dos colegios cercanos, Real de Mares y el colegio de Castillo. Entonces por favor que se acerquen y aunque ellos ya vinieron, pero que esto lo hagan inmediatamente porque esto es de extrema urgencia. Esperan que la entidad correspondiente les dé una pronta solución debido a que alrededor se encuentran dos colegios, un centro comunitario de adulto mayor y una parroquia. Líderes comunales del barrio Los Corales se quejan por el servicio de transporte público. Aseguran que requieren rutas que transiten por la zona. El presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Los Corales ha hecho una queja con referencia al transporte público de Barranca Bermeja que precisamente solicita que esas bucetas transiten por este barrio, cosa que no se ha hecho hace dos años. Durante ya un periodo aquí había una ruta que era la 7 y la 8, que era la que pasaba prácticamente hacia ese sector de Los Corales. También pues obviamente cruza por lo que eran Minas del Paraíso, Altos del Campestre, Campestre, ¿cierto? Y pues obviamente se desplazaba hasta aquí, hasta Mario Eugenia y cogía por Villareles y salía. Y viceversa, ¿no? Después la otra ruta pues pasaba por ese costado y obviamente iba para el comercio. Entonces durante todo ese laxo de tiempo pues no hemos tenido de nuevo ese servicio. Uno comprende pues de que pronto pues el tema de la competencia, de los muchachos que trabajan también informalmente y que pues obviamente pues están ganando el día a día. El equipo de Enlace Noticias ha consultado a la comunidad acerca del cobro del transporte informal y formal en este sector. Ellos afirmaron que los costos son elevados. Hay muchos papitos que en verdad no van a tener para darles 4 mil pesos, más se les tiene que dar refrigerio. Y ustedes saben que los de los tapabocas, todo eso cuesta. Y actualmente pues eso es lo que estamos viviendo y de verdad, por lo menos mi hijo hoy porque se le dieron los 2 mil para allá y 2 mil para acá. Pero habrá muchos papás que lo piensan porque no lo tienen. Entonces sí creo que es algo urgente acá en este sector de la Comuna 7. Precisamente buscamos a los gerentes encargados de transporte San Silvestre y también de transporte de cochoferes. Pero este no tuvimos una respuesta oportuna en el momento. También manifestaron en los próximos días que darán una respuesta a esta comunidad. A continuación conozca los precios de los útiles escolares establecidos para este 2022 por el regreso a clases. Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado se encuentra con toda la información. Buenas tardes Carlos Andrés, cuéntenos sobre el aumento de estos útiles. Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Precisamente arribamos hasta el sector comercial para preguntarle a los comerciantes y también a la comunidad acerca de lo que piensan sobre los precios de los útiles escolares. Precisamente el día de ayer retornaron los estudiantes de manera masiva a los colegios oficiales de los centros educativos del distrito de Barranco Bermeja. Muy buenas tardes John Frey, nos encontramos con el administrador de uno de los centros locales acá en el sector comercial. Cuéntanos acerca de los precios, ¿han aumentado o no en Barranco Bermeja? Bueno, muy buenas tardes, claro que sí. Bueno, algunos productos han tenido un incremento de un 10, un 15, un 20, un 25 y hasta un 30% en algunos productos. Pero Tienda Sejueco como siempre, trayéndole a toda la comunidad de Barranco Bermeja y a todo el Magdalena Medio, a nuestros vecinos aledaños, a todos las mejores ofertas, los mejores precios, la mejor variedad. Y sobre todo que ustedes van a encontrar en Tienda Sejueco cuadernos, cuadernos económicos desde 2.400 pesos y cuadernos con stickers desde 2.600 pesos en adelante. Y ahí ya usted va a poder venir y mirar varias opciones para que su lista escolar no sienta este impacto tan grande, sino que realmente tenemos mercancía que se ajusta a todos, a todos los bolsillos y a todas aquellas personas que tratan de hacer estirar su dinero. John Frey, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Acá hay unos cuadernos, ¿verdad? Vamos a consultar cuánto vale este cuaderno y a cuánto estaba el año pasado. Bueno, este cuaderno que es un cuaderno máster, como lo puede ver desde la marca Escribe, es un cuaderno que trae sticker, sí, con margen doble línea, hay rayado, cuadriculado, sí, una hoja totalmente blanca y con sticker, sí. Este cuaderno hoy cuesta 3.500 pesos y el año pasado se vendió a 3.200 pesos. Este cuaderno tuvo un incremento de un 10% más o menos. Gracias, John Frey. Nosotros vamos a continuar y siguiendo por acá para preguntarle a la comunidad de Barranca Bermeja sobre lo que piensa acerca de si han aumentado o no estos precios de los útiles escolares. Precisamente encontramos a cada uno de los padres de familia. Muy buenas tardes. Coméntenos acerca de los precios que usted ha encontrado en este establecimiento. No, en realidad están aquí accesibles. Ya es la segunda lista que vengo a comprar. Gracias, vamos a seguir consultando. Tuvimos por aquí una de los padres de familia que tienen algunas listas. No, lo normalito, la verdad. Económicos y hay cosas que son útiles, insútiles, la verdad. Gracias, esa fue la respuesta por parte de la comunidad. Pues como ustedes lo han escuchado, la comunidad sigue comprando, sigue en el comercio de aquí, del sector comercial de Barranca Bermeja. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace de Noticias. Carlos Andrés, muchas gracias por su información. Y en otras noticias, Secretario de Salud da a conocer el porcentaje de los menores de edad vacunados contra el COVID-19 en la ciudad. Más de 48 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de edades entre 5 y 19 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nosotros decimos que la vacuna salva vidas y hoy cuando ya el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Secretaría de Educación, nos dice que no haya foros, nos informa que todos debemos de estar de forma presencial. Una de las formas de aislarnos y protegernos es a través de la vacuna. Yo más bien haría una invitación de forma fraterna a los padres de familia para que tomen conciencia de que el virus aún no se ha ido y que este virus ya dejó de ser pandemia para volverse en una situación endémica. Quiere decir que durante mucho tiempo vamos a estar con esta situación o con el virus. Entonces, por favor, señores padres de familia, que tomen la mejor decisión. En el gran vacunatón por un retorno seguro a clases 2022, realizada ayer en ocho instituciones educativas, las diferentes IPS vacunaron a 616 personas, entre estudiantes, docentes e integrantes de la comunidad educativa del distrito. Es muy importante que mis hijos se vacunen e invito a todos los niños, a los padres de familia que vacunen a sus hijos para tener un retorno seguro a clases, para que volvamos a ser los mismos de antes, en compartir con los amigos. Sí, es muy importante que ya yo, por ejemplo, en mi caso no, yo quedo más tranquila, que ya ellos vuelven a clases y estoy tranquila porque ya ellos están inmunizados, tienen dosis completas. En la familia todos estamos ya con dosis completas y ya es una tranquilidad y es lo más seguro para ellos. La invitación para todas las familias que no se dejen creer de los mitos que dicen de la vacuna, que eso es lo mejor que podemos hacer. Las autoridades avanzan en la inmunización. Es importante que todos complementen sus esquemas de vacunación para estar más protegidos. En Crohn encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda, tu cita, www.crohn.com.com Y www.enlacetelevisión.com es la página en donde podrá encontrar más información de enlace, noticias. Ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Crohn siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crohn.com.com. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Colegio Alfred Nobel. En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. ¡Heladería de la Barra Cream! Tu helado de calidad Pospi. Ubicado en la calle 47 de Con Carrera 25 Esquina. Continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y superpremium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Autoridades reportan el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. A continuación, la sección de Vida y Salud. Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte, este lunes 24 de enero, se reportó el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 283 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. Ante ello, Secretaría de Salud Distrital manifestó ante cámaras el panorama de la pandemia. Gracias a ese importante avance en el Plan Nacional de Vacunación, en donde ya estamos en un 96% de cumplimiento para llegar a esa meta de la inmunidad colectiva, inmunidad rebaño con esquema completo. El esquema de inmunidad rebaño representa que el 70%, mínimo el 70% de la población que hace parte del censo de vacunación tenga esquema de dos dosis y ya estamos acercándonos ya a ese 70%. Esperamos, antes de terminar este mes, haber llegado a la meta de inmunidad colectiva en nuestro distrito. En unidades de cuidados intensivos se reportan 22 pacientes, en los centros de salud 46 y en casa 1.687 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. El gremio de podadores llevó a cabo una protesta a las afueras de la empresa de Veolia por falta de oportunidad laboral. Gabriel Saravia, perteneciente a una de las asociaciones del gremio de podadores, ha anunciado que han hecho una protesta pacífica a las afueras de la empresa de Veolia. Afirman que han sido desplazados por la oportunidad laboral de dicha empresa. Manifestación pacífica nos lleva a que nosotros, con un alto grado de experiencia y de honestidad, de trabajo social en este aspecto del ambiente, poda y jardinería en nuestra Barranca Bermeja, con tanto tiempo trabajando y que viene una empresa foránea, supuestamente, supuestamente, que a enseñarnos a podar y mire todo lo que están haciendo, es levantar los árboles en donde el clima de Barranca Bermeja se requiere, es que los árboles tengan el follaje para poder el gas carbónico recibirlo. Aseguran que son más de 100 personas que trabajan a diario en esta labor. Hoy no tienen cómo llevar el sustento a sus casas. Bastante diálogo hemos tenido a través de la actualización del PEJIR, el gobierno a través de la Secretaría de Medio Ambiente, las empresas de recolección de residuos sólidos, y nosotros como gremio organizado de poda y jardinería en Barranca Bermeja, y en todas las mesas temáticas de la actualización del PEJIR hemos participado. Y ahora que llega, a través del club, la poda y jardinería de zonas verdes, zonas comunes, parques, avenidas, entonces traen Veolia, una empresa foránea, a hacer el trabajo y a desplazar la mano de obra barranqueña, como nosotros lo hemos venido haciendo durante tanto tiempo aquí en Barranca Bermeja. Se espera que la empresa Veolia pueda sentarse en mesas de diálogo, para llegar a finacuerdos que beneficien a las asociaciones de podadores de la ciudad. El equipo periodístico buscó al gerente de la empresa Veolia para que respondiera sobre los señalamientos que hacen estas personas, y esto fue lo que dijo. La posición de Veolia a las asociaciones de podadores es una posición o un mensaje de tranquilidad. Los hemos tenido en cuenta y los queremos seguir teniendo en cuenta, de acuerdo a que vayamos avanzando en esta actividad de podas, que es una actividad de poda de árboles que quiero que tengan claro, es una actividad que se va a prolongar por el largo de los años. Esto no es una actividad finita de un contrato de uno o dos años, o tres o cuatro, va a ser en el tiempo. Eso lo que quiere decir es que van a haber oportunidades para la vinculación, obviamente de acuerdo a unos protocolos de vinculación que tenga la empresa que lo está haciendo en este caso. Ya se le han solicitado hojas de vida, pero sí quiero también dejar muy en claro que no lo tomen como una amenaza, o sea, que Veolia llegó a desplazarlos, a borrarlos o a quitarles oportunidades porque eso no sucederá. Ahora, las zonas donde estamos haciendo las podas son unas zonas que nosotros nos dice la norma o la ley o los inventarios que es donde tenemos que intervenir, que obviamente es en avenidas, obviamente es en la parte del comercio, obviamente es en los barrios, en los parques, etcétera, etcétera. Es donde nos diga el documento PEGIRS que está hecho para el CLUS. Es básicamente nuestra posición. Y quiero también que quede presente que siempre estamos dispuestos al diálogo, respetuoso, claro que sí, a escucharlos, a entenderlos también. Entendemos que son grupos, son asociaciones, son comunidades que están a lo largo de los años ya establecidas. No podemos llegar a irrespetarlos, no podemos llegar a vulnerarlos. Pero sí, pues tenemos nuestros tiempos y nuestra forma de trabajar. Es básicamente el mensaje de Veolia para las asociaciones de podores de Barranca Bermia. A partir de hoy conozca de las noticias más leídas en nuestra página web. El periodista Ivonne Martínez tiene detalles de esta información. Adelante, Ivonne. Buenas tardes, vamos a hablar de lo que es tendencia en nuestra página web www.enlacetelevisión.co. Es tendencia el transporte público en Barranca Bermeja. Algunos líderes han hecho el llamado a las empresas transportadoras y demás entidades para que nuevamente se preste este servicio en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Ellos señalan que con el regreso a las aulas de los menores es necesario y desde hace dos años en algunos sectores de Barranca Bermeja no transitan las bucetas. Vamos a ver un poco de los comentarios en nuestras redes sociales. Sandra Patricia Montoya González. Dios, necesitamos el transporte público. Alexander Angulo. No solamente en Los Corales, en toda Barranca. En la Comuna 4 solo hay una sola ruta y es de Cochoferes. Cada 40 minutos pasa una buceta, donde había anteriormente 6 rutas entre Cochoferes y San Silvestre. Sandra Azuero. Que nos colocan el transporte, pero por Dios, utilicemos el transporte, porque nos lo colocan y seguimos montando en motos y toca ponernos en los zapatos de ellos, gastando combustible y vacíos. Tampoco es justo. El COVID continúa siendo tendencia a nivel regional. A nivel de Santander, las autoridades de salud notificaron que se presentaron más de 5.000 casos durante el día sábado y domingo en el departamento. Es por eso que dan el llamado para que la comunidad acuda a los puestos de vacunación y continúen con el autocuidado. En redes sociales no se deja de hablar a nivel nacional sobre el día sin IVA, el cual está estipulado el próximo 11 de marzo. Esta fue la fecha que el presidente Iván Duque dio para que los ciudadanos acudan y compren. ¿Cree usted que funcionará como las jornadas anteriores? Comente en nuestras redes sociales. Estas y más noticias las puede encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.co para que esté más informado. Gracias y buena interesante información. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Colegio Santa Teresita. Única institución femenina en Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado. Nivel A más en las pruebas IFES ABER 11. Una auténtica teresiana. Mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. Estés donde estés. Conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo. Conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron. Y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Financiera con Ultrasan. Nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente. Y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan. Somos más que una cooperativa. Somos una familia. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live. En tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias. Lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica. Orden. Disciplina. Y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas. Primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranqueño Daniel Uribe, técnico del Real Aguachica. Fue seleccionado para participar con su equipo en la final nacional del Campeonato Sub-20 de la DIFútbol. No fue fácil llegar hasta acá porque nos ha tocado superar bastantes obstáculos y superar bastantes dificultades. Pero bueno, esos son los propósitos de Dios y de esa manera se dieron. Y eso es lo que nos tiene contentos. Ahora nos toca preparar este partido que nos toca el fin de semana en Manizales contra Once Caldas. Ese es el partido de ida. Y el próximo domingo, en 15 días, jugaremos el partido de vuelta aquí en Aguachica, donde esperamos hacer un muy buen papel, así como lo hemos hecho hasta el momento, y poder llegar a ser campeones, que es el objetivo. Por supuesto que es una gran felicidad para mí el haber logrado este paso tan importante. Es la primera vez en la historia del torneo nacional Sub-20 que un técnico de Barranca Bermeja disputa esta final. Llega a disputar esta parte tan importante de un torneo. Entonces, es un orgullo para Barranca Bermeja, es un orgullo para Santander, es un orgullo para todos nosotros, los que vivimos apasionadamente este deporte. Y se realizará un congresillo técnico para el torneo de fútbol de cancha sintética, que se realizará el fin de semana. Bueno, a partir de esta noche, a las 7 de la noche, tendremos ya, para iniciar el segundo torneo, 7 de la noche en la cancha, en la cancha de Puerto Velero. Hay el congresillo técnico donde vamos a dar inicio para el próximo domingo el torneo. Hoy vamos a hablar del tema de los equipos participantes, la uniformidad, vamos a tocar también la parte de la premiación y mirar los detalles para ayudar a iniciar este gran evento. ¿Cuántos equipos hasta el momento han confirmado? Bueno, en este momento tenemos 10 equipos ya prácticamente confirmados. Esperemos que se acerquen aquellos equipos que todavía quieran participar, puedan retirar la planilla aquí en el referee. Y esperamos de que se acerque, porque es una segunda versión del torneo de comerciantes y empresas. ¿Qué atractivo tendrá el campeonato? Bueno, el atractivo es que van a participar dos veteranos mayores de 37 años y el resto es libre, sí, la categoría es libre. Y la verdad, pues, es un gran torneo. Esperamos de que los equipos interesados se acerquen a participar en ese gran evento deportivo. Momento de hacer una pausa, ya volvemos. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comutrasan, somos cooperativistas. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Tres eventos de talla internacional se pretenden realizar en la ciudad de Barranca Bermeja en el 2022. Así lo anunció la Secretaría de Turismo. En el 2022 varios sectores culturales se preparan para los próximos eventos que se desarrollarán en Barranca Bermeja como destino petroquímico, gastronómico y biodiverso. Actualmente en el puerto petrolero se realizan tres eventos de talla internacional anunciado por la titular de la Secretaría de Turismo. Barranca Bermeja es el corazón de Colombia, esta ciudad sigue siendo el motor energético de todo un país. Aquí llegan más de 20 mil turistas al año para vincularse a todos los negocios relacionados con la industria petroquímica, pero además tenemos una ciudad que ofrece el río, que ofrece el abrazo cálido de Colombia y que ofrece una gastronomía espectacular. Por esa razón hemos estado en las primeras planas de todos los medios televisivos y escritos. Jaime Arnache, observador de aves, explica la importancia de los eventos de talla nacional en avistamiento de aves en Barranca Bermeja. Gracias a la construcción de esta guía se logra determinar las 320 especies de aves que están en nuestro territorio. Es así que está conformado por caños, humedales, ciénagas, el río Sogamoso y el río Magdalena. Asimismo, se determinaron dos grandes rutas para avistamiento de aves y 18 puntos de interés, que no solamente son para los avistadores de aves, sino para también aquellos que quieran descubrir la riqueza de nuestra bifauna. Otros sectores aportaron a este granito de arena que conforma la cultura en el puerto petrolero. Esta es una ciudad de oportunidades que a mi familia y a miles de barranqueños nos ha permitido crear empresa. Barranca Bermeja se está transformando para ser competitiva, atrayendo la inversión que representa infraestructura para el turismo. Se espera que en el 2022 el distrito pueda fortalecer el sector cultural como ventana a otros departamentos y países. Gracias por ver el 2022 el día. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Al señor Edemir Moreno Hernández se le extravió billetera negra con todos los documentos personales En inmediaciones del Barrio San Silvestre Informes al 314-491-4262, 314-305-1714 O traerlos a Enlace Televisión Se ofrece magnífica gratificación Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145, 611-6793 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 El siguiente